Hola, estamos hoy reunidos en un encuentro virtual alrededor de la inspiración, una inspiración que genera oportunidades, que nos permite establecer cercanía entre las personas a partir de las nuevas tecnologías, porque es que de eso se trata la inspiración, de poder compartir ideas, iniciativas, experiencias y buenas prácticas, de manera que podamos construir de forma colectiva a partir de los principios de la solidaridad y la colaboración, con un único fin, poder inspirar a otros y detonar su potencial con las herramientas que tenemos al alcance. En este momento vivimos unos de los escenarios más insólitos en la historia reciente de la humanidad y yo creo firmemente que una de esas grandes lecciones que nos deja la pandemia es reflexionar sobre nuestra propia capacidad de resiliencia, es lo importante que es compartir con el otro como humanidad. Yo quisiera que ustedes tuvieran en cuenta que el salto tecnológico que teníamos previsto dar en este país en un plazo de 60 meses lo hemos dado en tan solo 6 meses de pandemia. Esto significa que en situaciones tan drásticas como esta, nosotros hemos podido superar nuestros propios límites y dar lo mejor en busca de soluciones asertivas. A mí me entusiasma ser parte de Inspiratic porque en este proceso maravilloso que la tecnología nos ofrece para atender puentes entre las personas y entrelazarnos para hacerle frente a los obstáculos, nos muestra que podemos hacerlo juntos. Y sobre todo quiero hacer énfasis en algo, considero indispensable la responsabilidad y la conciencia de proceder con respeto en el desarrollo de esa tecnología. Por eso hay un aspecto clave para destacar y es que la conectividad no es suficiente, es imprescindible apostarle a la creación de contenidos que permitan desarrollar las habilidades y las capacidades de manera idónea, especialmente cuando se trata de...